Música Hay un mensaje muy importante En nuestra pared El teatro es poesía Que se sale del libro Para hacerse humana Gracias Elisabeth Palomar No, en este momento no, caballero En este momento soy la pochoclina Aquella pochoclina que vino ya en el 2011 al Perú Pero sí, te voy a dar la razón Pochoclina es mi clown Y voy a hacer algo que no se hace Que es sacarme la nariz Pero hoy acá soy Elisabeth Palamara Para poder charlar con ustedes Yo creo que ya tú no eres bienvenida Si no, tú eres parte ya de mi cartel Estuviste casi en todos los mi cartel Sí, efectivamente estuve casi todos Hasta hace... Este sería el tercer año Perdón, dos años que no estuve Y este por suerte ya tercer año pude estar Que bueno, que todo tiene que ver Con un contexto político-social También, ¿no? Que hemos estado pasando en la Argentina Lo que dificultó poder llegar A Perú, a Lima A Comas, a La Balanza En estos dos últimos años Pero gracias a Dios Este año también contando con el apoyo De las compañeras de mi cartel Acá estoy Háblame tu personaje Ese personaje que es gaseoso Ya veo que es muy atractivo Y la Pochoclina es muy traviesa Es este... Le gusta mucho estar con los niños Le gusta mucho divertirse Hacer travesuras Bailar, hacer juegos Así que bueno Nada, eso te puedo decir Este año se quedó durmiendo en casa Y vine como Elizabeth Palamara Bueno, perdón al público que también miro Porque también lo miro a mi entrevistador Pero bueno, sí, les estoy contando a ustedes Y bueno, eso Saber que a veces uno va cambiando Va rotando, ¿no? Va sintiendo cosas diferentes Que eso también es bueno El aprendizaje en la vida Este año, bueno No vino la Pochoclina Pero vino Eli Con todas las ganas de dirigir Co-dirigir Porque somos varios La obra de teatro comunitario Que va a arrancar, si Dios quiere, ahora Del 6 al 16 de febrero Aquí en el barrio de La Balanza Y también va a haber un montón de talleres También vamos a estar haciendo Como hoy Actividades como para juntar fondos Porque esto es un evento que es comunitario Así que hoy haciendo pizzas Me acabo de quemar un poco Ahí con el horno Pero bueno, es parte de todo esto Y es parte del hacer De la alegría Del compartir De los mimos que nos damos entre todos ¿No? Así que quiero también como destacar Que Mincarte No es solamente presentar espectáculos Hacer talleres Sino que tiene como un objetivo Mucho más profundo Que es el de la educación Hay un mucho pedagógico en el Mincarte Se trabaja mucho con los jóvenes Se trabaja con los niños Porque realmente creemos que el arte es transformador Creemos que el arte es humanizador Y hay tantas cosas, ¿no? Para trabajar En este premio Mincarte Que tuve la suerte de llegar ya hace dos días Fuimos a la playa, por ejemplo Y fuimos a una playa Creo que es Santa Rosa Si no me equivoco Y realmente Me puse muy triste La verdad que me puse a llorar Cuando vi que el mar Nos trae la basura Y eso también es Mincarte Es con todos los niños Que fuimos a la jornada de playa Pudimos recapacitar Y pudimos hablar De lo terrible que se le está haciendo al planeta ¿No? Y pensar que el arte No es solamente algo para un pasatiempo El arte es lo que realmente Nos hace seres humanos Que sentimos, ¿no? Que podemos reflexionar Acerca de lo que nos pasa en el mundo Lo que nos pasa a nosotros Lo que pasa en el mundo que rodea Y esos niños ese día En un día de playa Aprendieron un montón Aprendieron que había que cuidar la naturaleza Que es horrible lo que está sucediendo Que muchos sentimos una angustia terrible Y cada uno Todo el sector de playa Donde estuvimos con Mincarte Quedó limpio Es absolutamente voluntario todo Acá todo es voluntario Nuestros pasajes Recién este año Se pudo conseguir de parte de Mincarte Un pequeño fondo Que nos ayudaron a pagar parte del pasaje Pero en todos los años que vine Cada uno de los que venimos Pagamos nuestro pasaje En nuestro bolsillo Y aquí Lo que Mincarte nos da Es el alojamiento Generosamente desde Luna Sol Que es el espacio Casa cultural de Yané Gutarra Pone ella Pone ella su espacio Y Mincarte en sí Genera Desde la colaboración misma Hasta de los vecinos Generamos acá Todo lo que tiene que ver Con la alimentación O sea Es totalmente autogestivo Y totalmente comunitario Bueno Es una locura hermosa Y yo tuve la bendición De haber caído acá Haber llegado en el 2011 Y vivenciar lo que era El arte comunitario Y para mí fue una experiencia Que me cambió la vida De hecho en el 2012 Hicimos Reprodujimos La experiencia En ese momento De Fiteca En Argentina Apoyada por toda la gente De acá Yanet Marco Esqueche Kelly Toda la gente hermosa Y vinieron a la Argentina A reproducirlo Y lo pudimos hacer Porque yo dije Esto se tiene que poder hacer En otro lado Y en mi país Se tiene que poder hacer Y a partir de ahí Me invitaron Al primer Mincarte Donde se dio la oportunidad De que el vecino Sea el protagonista ¿No? Porque no era solo Ir a ver espectáculos Sino que realmente Sentíamos ¿No? En que el vecino Tenía que ser el protagonista No solamente el espectador Y bueno Y eso nos fue motivando A que esto sea una experiencia Por eso decía También De educación alternativa No es solamente Una cuestión de exponer Y el año pasado Quiero decirlo Que ha nacido Un hijito De Mincarte En Argentina Que es FITES FITES Fiesta Internacional De Teatro En las Escuelas Y fue maravilloso Lo que sí me pasó Que tuvimos la suerte En la experiencia De FITES Que hubo mucho compromiso De parte de los adultos Eso sentí Que de parte de los adultos Allá este año 2019 Tuvimos mucho compromiso ¿Cosa de acá no hay mucho? Acá lamentablemente falta Lamentablemente sí es así Yo invito a los vecinos A las vecinas A que realmente Se den cuenta De la importancia Que tiene esta experiencia Y de todo lo que está luchando Esta gente de Mincarte Como de otras experiencias similares Para tratar de transformar el mundo Aunque parezca una palabra muy grande Pero si yo me puedo transformar a mí Y cuidarme de lo que yo hago De lo que yo digo Y a la vez eso lo puedo ir trasladando alrededor Eso ya es un montonazo Porque ese chico al cual yo pude llegar De alguna manera Va a reproducir a otro Y a otro Y a otro Entonces yo creo que es muy importante El compromiso Y darnos cuenta Del granito de arena Que todos tenemos que poner Digo yo ¿Sabes lo que le digo a mis alumnos siempre? ¿Qué quieren? ¿Somos moscas? La mosca que pasa por el mundo Sin pena ni gloria Pobre mosca Nace Se desarrolla Y se muere Y no realizó nada A favor del mundo No somos mosca Tenemos Muchísimo más que una mosca Tenemos inteligencia Tenemos sentimientos Emociones Un montón de condiciones Que Dios El universo Que en cada uno Quiera creernos Dios Entonces me parece Que no podemos pasar eso por alto Que tenemos que valorar eso ¿No? Que no podemos ser una mosca Bueno Así que hoy Acá estamos arrancando El Mincarte de 2020 En la balanza Comas Avenida Puno Por favor Díctenme el número 2560 Hace años que vengo Y no me lo grabo Así que 2560 De Avenida Puno Estamos acá Arrancando El Mincarte 2020 Y como les contaba Recién Con muchos talleres Va a haber taller de Sanco Va a estar el taller de teatro El taller de teatro Es como así El plato gordo Porque vamos a estar Juntándonos todos los días Con los vecinos Para realizar El desafío De que En estos 10 días Se va a realizar Una obra de teatro Una obra de teatro comunitaria Que se va a presentar El último día Así que están súper invitados A ser parte de la obra Y venir a verla Ese último día Todo es De manera Absolutamente Gratuita Tanto los talleres Como los espectáculos Va a haber otros espectáculos Viene otro grupo Argentino Igual que yo Que yo soy de Mar del Plata De la costa Que no lo dije De la costa argentina De la provincia de Buenos Aires Vienen otros chicos Que son de circo Viene gente Que también hace danza Que hacen máscaras Hay espectáculos para niños Bueno Hay batucada No sé Un montón de cosas maravillosas Pero pueden entrar Al Facebook De Mincarte Perú Y ahí van a tener Absolutamente Toda la información Para poder acercarse Se pueden anotar En todos los talleres Pueden venir a ver Todos los espectáculos Y el plato gordo El último día 16 Aquí en La Balanza Se ha hablado Consensuado Como un tema Muy presente Lamentablemente No solo en el Perú Sino en todas partes Fundamentalmente En América Latina Es la corrupción Así que Esa va a ser Como una línea De trabajo Iba a decir De laburo Como decimos En Argentina Una línea de laburo Que sería Lo de la corrupción Y que también No solamente Cuando hablamos de corrupción Es la corrupción Que está en la política Como sabemos Las cosas que han estado pasando Sino que también A veces está la corrupción En el trabajo La corrupción En la escuela La corrupción En un montón de ámbitos Que nos rodean Entonces Bueno Lo importante Es poder analizar eso ¿No? Y percibirlo Porque a veces Lo malo Hablábamos en la playa También Que por ahí No es tan corrupción Como la conocemos Pero hablamos Y criticamos cosas Como respecto al medio ambiente Pero después La misma familia Está dejando la playa Y está dejando Toda su basura Eso también Es una manera De corrupción Dentro de las actividades También Estamos haciendo El registro audiovisual Con la intención De ver si En estos 10 días Podemos cerrar En un pequeño Documental Que estaría también Como avalado O apadrinado Por un espacio Que tengo en Buenos Aires Que comparto Con compañeros De cine Que es el clúster Audiovisual Y que sería Re copado Como decimos nosotros Que se pueda instalar También un clúster audiovisual Aquí Que la idea Es que la producción Que se hace De cada clúster En forma justamente También cooperativa Y comunitaria Sea difundida En los distintos países Donde existe el clúster ¿No? Como Argentina Como Bolivia Como México Etcétera ¿No? Uruguay Entonces Que lo que se va haciendo Vaya siendo difundido Entonces la idea Es que justamente Esto que se haga Aquí en Míncarte Perú También sea difundido En todos estos países Así que bueno Un montón de cosas Hermosas para realizar También Perdón Vamos a hacer Círculo de mujeres Vamos a tratar El tema De género Y el tema De los derechos De los niños Que es un tema Que nos preocupa muchísimo ¿No? Porque ante tantos casos Que hay de abusos Y de un montón de cosas Que la gente Tiene que conocer Sus derechos Así que bueno Un montón Acá La balanza Comas Lima Perú Desde hoy Hasta el 16 De febrero Del 2020 Costa Gràcies Nos vemos Pag 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 Gracias por ver el video.